Era favorito Newells en el comienzo del partido, pero ahora está Colón mejor en este pasaje, ¿no? El centro viene buscando el segundo palo, así la va a pelear Maxi Rodríguez, digo, parece que se quedó sin combustible Newells en el comienzo. Y que vaya ahí prefe la rotonda en el corazón de Guadalupe. El primer tiro de esquina para Newells va Maxi Rodríguez. A las cinco y medio de la tarde, con 22 minutos, que dibuja el cronómetro de Sol, la radio del momento. Con la casaca número 11, la altura de los pulmones, en la intersección de la platea oeste y la tribuna cabecera de barrio de Fonavi. Ahí le va a pegar con pierna derecha Maximiliano Rubén Rodríguez, el hombre nacido en Rosario. Pierna derecha al servicio de meter la pelota en la cabeza de Prediger, de Moiragui, de Fomiliano. Buscaba Prediger, sacó Fidencio, quedó para Prediger, le rebotó, gol. Gol de Newells, gol de Rosario. Prediger, Leonardo Sebastián Prediger, de carambola, ¿no? Porque la pelota fue buscada por él en el primer palo, le decíamos, ahí venía el centro de Rodríguez. Sin embargo, el rebote lo favoreció, la pelota rebotó en él y se metió en el arco. Y vaya paradoja del destino. A los 23 minutos del primer tiempo, el gol se lo van a anotar a Prediger, aunque fue de chiripa. Pero, ¿qué va a ser? 23 gana Newell, Prediger lo hizo, ahora Newells 1, con 1-0 en el Brigadier. Y estos goles, en otro momento de este campeonato, los hacía Colón. No se los hacían a Colón, porque hubo mucho desfortuna, ¿eh? El centro, Colón, despeja media la pelota, la pelota sucia, vuelve al área y en un rebote, da en Prediger, deja sin posibilidades al arquero y pegadito, pegadito al parante izquierdo, la pelota se mete con gol de Prediger. Con mucho desfortuna, Newells le gana a Colón 1-0. La pelota le quedó al ancho Fidencio, jugó con el comandante Pablo. Así la tiene Newells, malcanzaba para Leguizamón, ¡qué pase a Silva! ¡Ay, está corriendo Silva, viene sobre el área, pegale, 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 pegale! Lo tocaron, lo tocaron, penal, 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 penal. ¡Penal, penal, 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 penal para Colón, 37 minutos! ¡Qué pase de Leguizamón a Silva! Lo dejó en carrera, fue Silva a toda velocidad. ¿Lo tocaron o no lo tocaron? Una de esas jugadas en la que el campo de juego tiene que ver. Penal para Colón, penal para la igualdad, Rodríguez. Gran pase, maestro, ¿eh? Gran pase, maestro, de Leguizamón para Blanco. Blanco cerró la línea, creo que buscaba el momento para Silva, digo. Silva cerró la línea, buscaba el momento para probar, para ejecutar. Allí lo tocan muchas protestas de los jugadores de Newells. El campo pudo haber influido en medio del relato de Ebrowski con el penal. Yo digo, ¿quién lo patea? ¿Y quién lo patea? Lo va a patear Ismael Blanco. La verdad me pareció ver que conversaron con Ledesma, que viene de errar con estudiantes, tomó la pelota. Ismael Blanco va a ser el encargado de ejecutar este penal. Hubo aplausos desde el banco para la jugada de Nicolás Leguizamón. 39 minutos se van a cumplir. El blanco de Ismael es el arco de la JJ Paso. Ismael, el de Santa Elena, es el blanco de todas las miradas de los hinchas de Colón. Los negros mojados atrás del arco. Le piden por favor, le imploran, dame gol, Ismael. Dame gol, que es lo que necesitamos en esta tarde. Dame empate, Ismael. Le va a dar con pierna derecha el muchacho de Santa Elena. Parado en el medio del arco está Luciano Pozarnik. Todo vestido de verde. Empieza a madurar el empate de Colón. Ismael Blanco le va a pegar a esa pelota. Es el blanco de atracción en este momento. Alerta máxima en el estadio. Blanco para pegarle y para marcar la igualdad. Ahí va a ir Ismael Blanco por el empate. Ahí va Blanco. ¡Saza, Saza, Saza, Sabalero! 39 minutos. Pozarnik eligió la derecha Blanco. La soltó contra la izquierda para decretar la igualdad. Para marcar el empate para este Colón. Que en los últimos tiempos con tantos altibajos. Ha aprendido que primero hay que saber sufrir. Después andar, después partir. Y al fin amar sin miramientos. Con cada gol del Sabadero. En el Brigadier López se respira este perfume de naranjo en gol. Que son promesas ciertas de un amor. Que se propagan en el tiempo. Tarde de lluvia. ¡Qué ganas de ganar! En esta tarde gris. Piensa Colón. Cae el agua. Cae el festejo. Caen los gritos. Empató Colón. 39. Digo Blanco de penal. Ahora la lepra y el Sabalé. Están 1 a 1. Para la justicia, ¿no? Decíamos, tras el gran pase de Leguizamón. Para la entrada Silva. A él le hacen el penal. Y sin dudar. Eligió un palo el arquero. Al otro la pelota. Impulsada por Blanco. Para el 1 a 1. Para un mínimo de justicia. En este primer tiempo. Entre Colón y Newell. Poblite le ganó a Advíncula. Sin embargo se va a quedar a Advíncula con la pelota. Ahora sí que no sabe qué hacer. La hizo bárbara. Salió elegante. Marcando el compás. La pelota sin embargo le quedó al comandante Pablo. Bien Ledesma. Jugando para Fidencio. La duerme en el pecho. Se le fue larga a Fidencio. Y por eso el balón le quedó a Sils. Y Sils estaba tocando hacia el medio. Venía recuperando Lagos. Que entró comprometido también con el juego. De cabeza estaba entregando la pelota a Poblite. Viene para Ledesma. Ledesma para Fidencio. Fidencio para Torres. Ahí va Iván Torres. Viene manejando la pelota. Viene gambeteando hacia el medio. Viene tocando ese balón. Hasta la mitad de la cancha. Hasta el anillo central. Hasta el ombligo del estadio. Tocaba hacia arriba Conti. Viene corriendo Sandoval. Sacané. ¡Buen pas! Pegándole hasta la mitad. Recupera Fidencio. Tira Fidencio. Advíncula. No va a tener problemas para sacar esa pelota. Sandoval la marca. Y ahora se viene la contra. Avanza el enemigo. Y encima paso redoblado. Ya tiene Isnaldo. Se mueve Escoco. La pelota venía al medio. Tiene que sacar Torres. El remate. Gol de Newells. Gol de Newells. La entrada por aquel sector. En un descuido de Colón a los 44 minutos. Para definir con pierna derecha. Había metido el balón cruzado contra el segundo palo. Me van a decir quién es el autor. No, no sé si fue Maxi. O el recién ingresado. Maxi, Maxi. Sí, Maxi, Maxi. Maxi Rodríguez. Sí, apareció Maxi por aquel sector. No sabía si era Elías o Maxi. Maxi llegó para pegarle el cruzado. Injusticia en el brigadier. Decíamos, si había un ganador era Colón. El empate por ahora estaba bien. En una jugada aislada avanzó el enemigo. Y Maxi Rodríguez en el segundo palo. Mostrando su categoría. Pone el segundo gol. Señoras y señores. Está ganando en forma injusta. Pero así es el fútbol. Newells 2. Colón 1. En una jugada en la mitad de la cancha que sale para mi gusto desbocado a buscar y pierde. Estoy hablando de Olivera. A partir de allí la recupera Newells. Y el contragolpe fue letal. Fue tremendo. Maxi Rodríguez. Experiencia, capacidad, cálida. Para con tiro cruzado dejarlo sin chances de reacción a Brown. Y coincido con vos Adrián. El partido lo va a ganar Newells de manera inexplicable si lo analizamos desde la justicia. En cuanto a la contundencia. ¿Cuántas veces atacó el conjunto rosarino a Colón? Fueron pocas. Un gol en el primer tiempo con mucho de fortuna de Prediger. Y un gol aquí de Maxi con un contragolpe letal. Tremendo. Insisto, y a pesar del resultado, yo es el trabajo más completo, más parejo que le veo a Colón en este campeonato. Venía buscando la pleta Poblete. La mete sobre el área Poblete. Después venía rechazando Maximiliano Rodríguez. Ceballos también la pone de cabeza cerca del área de Newells. Es el último intento de Colón. Ahí estaba Diego Lago. Sácan el buen pas. ¿Cuánto va? Pregunta usted, amigo mío. Van 48 minutos con 50 segundos. Va a terminar el partido. Va a sacar Ceballos y va a terminar el partido. Allí Echenique se lleva el silbato a la boca. Y acaba de finalizar este encuentro injusto. Los jugadores de Colón quedan tomándose la cabeza. Otros agachados. Lo miro al pelado jefe que va con una bronca. Ya sobre la mitad de la cancha lo teta a la pasada. Se va y le dice, bueno, ya está. Ya está. Pero tiene una bronca. Mastica bronca. A Fatura Brown también le dice algo. Los jugadores de Colón ven como los de Newells se abrazan entre sí. Dicen, che, y estos están festejando con lo poco que hicieron. Pero bueno, así es el fútbol. El que más veces la mete en el arco es el que termina festejando más allá del desarrollo del partido. Colón tiene a Fidencio, fíjate, en la mitad de la cancha con brazos en jarra. Hasta ahí van a ir los más experimentados. Uno es Poblete, que lo mira de reojo, ni se dijeron nada. Y después los pibes vienen llegando. Por ejemplo, el Eguizamón, digo, Sandoval, también viene llegando Oliveira. Pero hay aplausos. Pero no es muy natural en esta cancha perder y a irte con aplausos. Aplausos para el esfuerzo de Colón y para lo que hizo futbolísticamente, aunque no le dio para llevarse ni siquiera un puntito en el bolsillo. Señoras y señores, en el Brigadier López de Santa Fe, en esta tarde muy mojada, Colón quedó seco injustamente. Newells lo derrotó 2 a 1. Terminó el partido. Y lo viviste por sol. 91.5 Con el relato de Adrián Broski.